Hola, soy Dodge de Muro Español y espero que te gusten mis vídeos. Si es así, puedes suscribirte en el botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Muchos de vosotros me habéis preguntado qué tal se conduce el Nissan Skyline y he estado demorando esto porque quería darle un repaso a fondo antes de hacer una review exhaustiva. Ya he manejado este coche aproximadamente durante un mes, así que ya es hora de enseñar cómo se conduce este Nissan Skyline recién importado. Antes de que empecemos, tengo que ser honesto con este coche y con todos vosotros. No estaba especialmente emocionado de comprar este coche, ya que es un coche de 25 años y me habían comentado que no tenía demasiado bien el agua del motor. No le di importancia cuando lo vi y aquí estoy conduciendo el coche un mes después. Y no podría ser más feliz de tener este coche, aunque tenga 25 años, porque la sensación es totalmente una pasada. Para tener 25 años, la aceleración es sorprendentemente fuerte. Yo siempre he pensado que la aceleración mola más cuando vas a 30 o 40 millas y de repente le metes el pie a tope. Realmente es que es un cañón cuando haces eso. Y eso es lo que pasa cuando frenas. El coche se para y suenan los frenos. Puedo decir abiertamente que tanto la aceleración como el manejo son realmente dulces. Está tan pegado a la pista que no se siente viejo para nada. Lo notas agresivo, no se mueve, lo mueves como te da la gana, es asombroso. No es que no haya emoción con este coche al ser tan correcto, es que no te esperas que se comporte así. Y cuando lo manejas dices, es increíble. Pero hay algo que me gusta más que su aceleración y su manejo. Hablo de la dirección. La nota es muy ágil en comparación con coches mucho más modernos, como los Lotus, que sí que la sientes mucho más dura. Dices, gírate, vamos. Considero que tiene un equilibrio perfecto. Es real, realmente impresionante lo bien que se siente después de 25 años. Este coche es la definición de la frase, ya no se fabrican así. Tengo que comentar que aparte de todo esto, nos encontramos que tiene aire acondicionado, reproductor de CD, elevalunas eléctricos, cerraduras eléctricas, espejos eléctricos, tracción a las cuatro ruedas para la nieve. Supongo que sería difícil que lo revise Dennis. No me lo imaginaba así, pero con tráfico se comporta como cualquier coche normal. El embrague normal, todo se siente normal en este coche. Sería muy difícil convencerme para que cambiara este coche por un Focus ST o por un BRC. También es verdad que fue difícil convencerme para conducir con el volante a la derecha. Es un gusto conducirlo, y te diré que justifica bastante el marrón de tener el volante a la derecha, pero impedirá que lo disfrutes al máximo. He tenido ya unos cuantos coches, probé el Miata, el CTS V Wagon, el Ferrari, y te aseguro que, como este, no he sentido esa emoción de querer conducirlo todos los días. Ahora, ya sabes lo que es conducir un Nissan Skyline. Y perdóname, pero me voy a conducirlo otra vez, de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!